Aquí compartimos un audio de un artículo relacionado al trauma. Es importante que aprendamos a sanar. Esta grabación podría causarle una reacción emocional intensa. Recuerde que siempre puede llamar al 988 desde tu teléfono en los Estados Unidos para pedir ayuda si está pensando en hacerse daño a sí mismo. Comenzamos. A todos los niños maltratados que están lidiando con las consecuencias como adultos. Por Jen Hinkala. La sensación de ser rechazado, desaprobado o amado condicionalmente por los cuidadores principales es una carga monumental y duradera para un niño. Esto produce una vergüenza, culpa y ansiedad crónicas. El niño es culpado por hacer algo malo y, al hacerlo, aprende a percibirse a sí mismo como malo. Darius y Canabicios. Desarrollo humano y trauma. Como la infancia nos moldea en adultos. Ahora estás a salvo, pero no siempre lo estuviste. Antes fuiste maltratado. Si tus experiencias fueron similares a las mías, te dijeron que no valías nada a diario, que tus sentimientos y necesidades no importaban y que nunca serías merecedor o digno de amor. Negaron tus experiencias vividas y cuestionaste tu realidad. Nunca se satisfacieron tus necesidades y deseos y aprendiste que para estar seguro, tenías que poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Cuando surgían conflictos con otros, te culpabas a ti mismo porque las personas a tu alrededor siempre lo hacían. Incluso ahora, todavía lucho con esto. Te enseñaron que no era suficiente. Que tenías que complacer a los demás para ser digno por un momento efímero. Vivías alerta, preparándote para el próximo insulto, anticipando ser devaluado y menospreciado. Hubo poco descanso, así que aprendiste a estar en silencio. Suprimiste tus sentimientos y necesidades, sabiendo que no serían honrados, y ocultaste partes de tu personalidad porque sabías que nunca serías aceptado por quien eras. Fuiste cómplice de tu propia supresión y te volviste inconsciente de tus propios deseos, necesidades e incluso sentimientos. Tu identidad fue arrebatada. Te dijeron que eras demasiado sensible, necesitado, emocional y que no veías o percibías las situaciones con precisión. Te dijeron que eras tonto, demasiado gordo, demasiado delgado y barra diagonal o demasiado egocéntrico. Cuando intentabas defenderte, te decían que no vivías en el mundo real. Que todo lo que te estaba sucediendo era culpa tuya. Defenderte era peligroso y te hicieron creer que no tenías ese derecho. Este ambiente inseguro fue donde creciste. Donde también crecí yo. Donde se formaron tus primeros recuerdos y donde aprendiste sobre ti mismo y el mundo a través de las acciones y respuestas de tus padres. Cargaste tu dolor en silencio como un niño y fuiste preparado para aceptar el abuso. Tus agresores te dijeron que era amor, que te trataban de esa manera para que te convirtieras en una mejor persona. Sin embargo, en realidad, esto solo te hizo más fácil de controlar y manipular. Sin sentido de identidad o valor personal, podían definirte de cualquier manera y tú aceptarías ciegamente esa definición. Te dijeron que eras incompetente y no lo cuestionaste porque te habían enseñado que las opiniones de los demás tenían valor y las tuyas no. Por lo tanto, cualquier declaración hecha por tus agresores debía ser verdadera. Te enseñaron que eras malo. Todas tus acciones, pensamientos y comportamientos eran incorrectos y eras fundamentalmente indigno. Si tuviste la suerte de crecer y aumentar tu conciencia de tu situación, comenzaste a liberarte. Cortaste los lazos tóxicos de tu infancia y comenzaste a cultivar un sentido de autovaloración. Tal vez hiciste lo que nadie debería hacer, alejarte de tus padres o cuidadores principales. Ahora estás a salvo, pero una parte de ti todavía lucha por reconocerlo. Si tus experiencias de abuso formativo fueron similares a las mías, sabes lo difícil que fue liberarte y desaprender lo que te enseñaron sobre ti mismo y el mundo. Es fácil para los demás aprovecharse de ti y abusar de ti debido a tus experiencias mientras crecías y a tu baja autoestima. Para mí, esto se manifestó en amistades desequilibradas en las que daba y daba y recibía muy poco a cambio. El abuso es tan normal para ti que te sientes atraído hacia él como si fuera tu hogar. Ahora te encuentras siendo abusado en relaciones románticas, amistades y en tu lugar de trabajo. Tuve parejas románticas que me decían que era fea, que solo estaban conmigo por conveniencia. Tuve amigos que me decían lo defectuosa que era y lo afortunada que era de tener sus migajas de amistad. Se siente tan normal, tan natural, tan similar a lo que estabas acostumbrado. Pero no debería ser así. Te preguntas por qué terminas en estas situaciones, por qué no las ves por lo que son y por qué no puedes romper este ciclo vicioso. En algún nivel sabes que estas relaciones y situaciones son abusivas y poco saludables, pero debido a que nunca te enseñaron a confiar en ti mismo y tus instintos fueron desarmados, cuestionas tu realidad e incluso la niegas. Incluso ahora, tengo que hacer un esfuerzo consciente para reconocer las señales de relaciones poco saludables, y he tenido que aprender que ser visto, sentirse apoyado y ser verdaderamente cuidado son aspectos normales de una relación sana. Cuando otros te muestran amabilidad y atención, te sientes indigno e incluso cuestionas sus motivos. Te apartas del centro de atención porque cuando estuviste en el antes, fuiste ridiculizado y maltratado. Restas importancia a los cumplidos, minimizas tus logros y dejas que otros tomen la iniciativa. Temes hablar por ti mismo o ofender a alguien. Complacer a los demás es una forma de obtener reconocimiento y amor, por lo que haces todo lo posible por los demás, incluso a costa de ti mismo. Cuando te lastiman y hieren, aceptas el abuso, incluso ahora, y asumes toda la responsabilidad por las acciones de los demás, incluso cuando están equivocados. Yo he asumido la responsabilidad por el maltrato de mis amigos al personal de un restaurante, e incluso por los comentarios sexistas y racistas de mi pareja. No debería haber asumido la responsabilidad de nada de esto. Si también has hecho todas estas cosas, sabe que nada de esto es culpa tuya. El pasado al que luchaste con valentía para superar susurra en tu oído incluso en el presente. Te dices a ti mismo que estás bien y que has crecido, pero el pasado te persigue cuando menos lo esperas. Para mí, el pasado reaparece cuando tengo éxito, cuando otros me tratan constantemente bien o cuando logro más de lo que originalmente esperaba. Es como si el yo del pasado luchara por permitir que el yo del presente se sienta seguro, realizado y feliz. Debido a que creciste en alerta máxima anticipando el abuso, cuestionas y analizas las acciones de los demás. Te preguntas, ¿realmente se preocupan por mí? ¿Han renunciado a mí? ¿Hay algo que no me están diciendo? ¿Quieres confiar en los demás, pero no sabes cómo? ¿Quieres ser amado, pero nunca te enseñaron cómo se siente el amor? En situaciones sociales, tu energía emocional se consume protegiéndote y anticipando amenazas que ya no existen. Reaccionas exageradamente ante las burlas y no te permites hablar demasiado porque te sientes indigno de ser el centro de atención. Te enseñaron que los demás son más importantes que tú, por lo que te contienes cuando tienes algo importante que decir. Debido a mi pasado, solía retirarme de situaciones sociales. Tenía muy pocos amigos y me alejaba de la gente por miedo a ser descartado. Me ha llevado años aprender que merezco tener amistades, y ahora tengo redes de amigos que me apoyan en mi vecindario, en el trabajo y en la escuela, por primera vez en mi vida. Confiar en que los demás tienen tus mejores intereses en el corazón es extremadamente difícil para ti, pero nuevamente, esto no es culpa tuya. Las personas que deberían haberte apoyado y protegido cuando crecías, estaban dispuestas a destruirte. Cuando percibes que estás siendo rechazado, reaccionas exageradamente y rechazas a la otra persona primero. Cuando percibes que estás siendo excluido, te excluyes antes de que lo hagan los demás. En desacuerdos, no te defiendes y, en cambio, te rindes porque te enseñaron que defender tus derechos crea drama y que no eres digno de ser validado. Eres demasiado complaciente y cedes incluso cuando no deberías. Apenas ahora estoy aprendiendo a tomar la iniciativa en el trabajo y expresar mis opiniones con confianza. Nada de lo que te sucedió fue culpa tuya, pero ahora debes aprender a dejar de lado estos mecanismos de afrontamiento maladaptativos. Ahora debes aprender que tienes derecho a establecer límites, que tienes derecho a ser tratado de manera justa y respetuosa, y que tus sentimientos y necesidades son válidos. Sé que esto llevará tiempo, me ha tomado muchos años. En situaciones emocionales, debes aprender a no reaccionar impulsivamente, sino a retroceder y preguntarte, ¿es real la amenaza percibida o estoy reaccionando en función de cómo me trataron en el pasado? Debes rodearte de personas que vean tu valor y te acepten tal como eres, porque así es como se ve una relación saludable. Deja de buscar excusas para el maltrato de los demás hacia ti y recuerda que no necesitas asumir la responsabilidad por su comportamiento tóxico. Eso es algo que les corresponde a ellos, no a ti. En situaciones sociales, debes aprender a aceptar cumplidos y reclamar el protagonismo cuando tienes algo interesante o valioso que decir. Mereces ser visto y escuchado, y ya no tienes que reprimirte o editar tu verdadero yo. Haz todo lo posible por hacer cosas que te ayuden a reafirmar tu autoestima y valor. Haz listas de todas tus buenas cualidades y de todo lo que has logrado. Tienes derecho a sentirte orgulloso de tus logros y del lugar en el que te encuentras en la vida. Nunca te dijeron que eras amado, inteligente o que tus necesidades importaban. Ahora debes aprender a amarte a ti mismo y encontrar formas de afirmar tus propias necesidades y deseos. Da it a ti mismo, soy digno, merezco ser amado, feliz y respetado. Da it a ti mismo, estoy a salvo ahora. Recuerde que Líderes del Futuro provee esta información porque sabemos que la sanación es posible. Estamos en KBBF todos los jueves de 5 p.m. a 7 p.m. Nada. Gracias. Gracias.